Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Que venga a todas las mujeres a que a pelea Que venga a todas las mujeres a que a pelea Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Empiezo y le meto con flow Vengo con puya robándome shows Sigo metiéndole, wow Si estás caliente, nos vimos el eco Dale, mami chula, empiezo a peñar todo el culo Los hombres al de este meñal disimulan Con forma de bailar vestibula Tú estás mi cura y mi sangre circula Haciendo que te note vueltura Pensando en la mil travesuras Mamita chula, por culpa tuya se me está subiendo la temperatura Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Vamos allá, vamos allá Baby Vamos allá Baby Vamos allá, vamos allá Baby Vamos allá No me digas que no eres tímida Baby Vamos allá No me digas que no eres tímida Baby Vamos allá No me digas que no eres tímida Porque baby No me digas que no eres tímida Porque la pendeja se jodió Porque entrando a la discuna ya se dobló Que clase flow Curiando esa chica se roba todo el show Música 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 Que venga a todas las mujeres a que a pelea Música Que venga a todas las mujeres a que a pelea Vamos allá Vamos allá, vamos allá Baby Vamos allá Vamos allá, vamos allá Baby Vamos allá Apocho, cuidado Ta fri Afino Sergente Dilla Glass Dilla Glass Repartiendo el foco y pa' calado Música Venga Sal effect ¡Venga! Athletic Tóxico Tóxico Sí Tóxico 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 Uau, 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 uau Aieee Hey Uau, 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 uau Uau, uau, uau